Sus dientes bebé no se cepilla y come muchos dulces Bebé cepilla, bebé cepilla, cepilla Tus dientes y así no dolerán Bebé comía muchos dulces y no bebía agua Oh, me duele los dientes, oh, mis dientes apestan, oh, no Oh, papá, me duele tanto los dientes Los gérmenes le destruyeron a bebé los dientes T-O-O-T-H-T-O-O-T-H-T-O-O-T-H Rompamos estos dientes Los dulces están aquí de nuevo, qué rico alimento T-O-O-T-H-T-O-O-T-H-T-O-O-T-H-T-O-O-T-H Este reino es nuestro Papá, llévame a bebé al dentista y este lo revisa Oh, no, negra, sí Apestosas caries Tus dientes están así ¿Por qué no los cepillas? De ahora en más me lavaré los dientes con frecuencia Antes de dormir y al despertar Voy a cepillar mis dientes, cepillar Estás enferma Tienes fiebre Tienes que ir al médico para estar mejor No quiero una inyección No estoy enferma, mami Una, dos vacunas Tengo mucho miedo Es hora de una vacuna Te ayudará mucho Sin miedo es una sola Te ayudará No tengas miedo Tienes fiebre Una, dos vacunas Y estarás bien Ven aquí mi bebé Estarás bien Terminó Mira, mira Ya puedes salir Estás enferma Tienes fiebre Tienes que ir al médico para estar mejor No quiero una inyección No estoy enferma, mami Una, dos vacunas Tengo mucho miedo No tengas miedo No tengas miedo bebé Tienes fiebre Una, dos vacunas Y estarás bien Tengo miedo Tengo miedo Una, dos vacunas Tengo miedo Ven aquí mi bebé Estarás bien Terminó Mira, mira Ya puedes salir Bebé le pide un pastel a mami Azul, rojo, blanco, azul Debe elegir Bebé no sabe distinguir el color Bebé no sabe cuál es azul Azul Azul, blanco, rojo Rojo, blanco, azul Mami le enseña Bebé rojo, blanco, azul Bebé le pide a papi Una copa de helado Amarilla, naranja, morada o roja Bebé no sabe distinguir el color Papá dice amarillo, naranja, morado Amarillo, naranja, rojo Bebé toma el vaso rojo De la derecha Bebé pide prestado Un lápiz Rosa, amarillo, naranja Rosa, cuál eliges Bebé sigue sin saber Cuál es el rosa Su hermana le enseña Que este es rosa, rosa Rosa, rosa Amarillo, naranja Amarillo, naranja Rosa, rosa Bebé le pide a papi Un carro de juguete Morado, naranja, marrón Elige el marrón Bebé no sabe distinguir el color Bebé no sabe qué coche es marrón Marrón, marrón Naranja, morado Papá le muestra a bebé Que este es un auto Marrón Bebé pide prestada Una pieza de Lego Amarillo, naranja, blanco Elige el blanco Bebé sigue sin saber Cuál es el blanco Su hermana le enseña Cuál es el blanco, blanco Blanco, blanco Naranja, amarillo Bebé toma el Lego Blanco, blanco Blanco El color del melón Se ha ido, se ha ido No te preocupes Lo vamos a encontrar Pero naranja y amarillo No son los que busco Oh sí, es el verde El color del melón El color del melón Es el verde Este es el color El color de tu melón El color del gatito Está perdido, está perdido Rojo, azul, morado Oh no, no es mi color ¿Cuál es tu color? Vamos a buscarlo Es este el que buscas El color del sol Mi color es el azul Mi color es amarillo Como el sol El color del pop-it Se ha ido, se ha ido Tranquilo bebé Aquí tienes más colores Amarillo, azul Rojo, azul Rojo, lindo No va bien Oh sí, el arcoiris Le queda bien Refrescos, pan, jugo Y pasteles también La tienda tiene todo lo que necesitas Ven a comprar y apoyarme El ladrón viene sin dinero Y roba todo Aún arrastra la máquina del cerdo Ayúdame a recuperarla Spider-Man, Spider-Man Estoy aquí a ayudarte Spider-Man con sus manos atá Ladrón con telaraña El ladrón está atrapado El ladrón está atrapado La máquina está aquí Cerdo le da un refresco Porque Spider-Man le ayuda Hermano va de excursión Pero se atasca en la montaña ¿Cómo bajar? ¿Cómo bajar? Es tan alta Alguien me puede ayudar Saca su celular Y hace una llamada Batman, ayúdame Pensando a mí Estoy atascada en la montaña Batman vuela en la montaña Y busca a la hermana Ay, no solo hay hojas aquí Aquí está la camisa atorada Aquí está, aquí está Batman ha visto a hermana Vuela a llevarla a la casa Está emocionada y agradecida El coche de mami Se para en medio de la calle Nerviosamente llama al héroe Hulk corre hacia mami Repara, embuja el coche Para ir en la calle También lleva la bolsa De comida de mami Gracias, mi héroe Hulk Oso tiene un pecho pastel La hermana entra con un gusano Oso se asusta Tiene miedo y huye La bolsa de polvo cae Se abre su cara Ay, no, no Mis queridos ojos Los ojos están perdidos Hermana, corre a pedirle perdón Yo encontraré tus ojos Esos que son de murciélago Los de Bélula son multiojos Ay, sí, sí Dame los bellos ojos Vengan aquí Cerdo come galletas En la calle Ratón se acerca Para robar las galletas Ratón propiesa Con una raíz Ay, no, mis queridos ojos Los ojos están perdidos ¿Dónde están mis bellos ojos? Esas galletas No son mis ojos Los ojos de panda Son demasiado negros Esos ojos de rana En el ratón Son divertidos Los ojos de pata No son los míos Los bellos ojos Vengan aquí Conejo tiene dulces Por la calle Y desde el arbusto Os y cerdo Me asustan Ay, no Los ojos de cerdo Se perdieron Y es aterra Por ser ciego ¿Dónde están Mis bellos ojos? Ay, no Mis ojos están perdidos Oh ratón Están feroz Con ojos de león Los ojos de cojorena No son adecuados Los del cangrejo No me quedan Ni los algunos Son míos Ay, sí, sí Tan veloz Mis pechos ojos Vengan aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sentado en el barrio Está comiendo sus masitas De repente se da cuenta Que desaparecieron Las masitas ya no están ¿Quién las llevó? ¿Quién las llevó? Mejor decide averiguar ¿Quién se las robó? ¡Ja, ja, ja! 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 Y ver corriendo al patio Mam Hey, que Pig Uy, ya no está En el patio está parado Él con su boca llena de migas Pero dice que Pig Es un ladrón Ay, no, no, no Yo no lo he sol Solo estoy comiendo Unas papas Yo nada he robado Y saca una super lupa Hay muchas migas Por todo el piso Recibe todas las migajas Y ve a su amigo Un ratón Guarda la bolsa Rapidamente Tú me robaste Todas las tortas Ay, no, no, no Yo no lo sé Es mi torta De frutilla Las migas aún están ahí Vearlas Sigue por el camino Los ratos comen Algunas migas No son los ladrones ¿Qué preguntamos ésta? ¿Por qué el arbusto Se mueve tanto? Están tirando Sus masitas Desde los arbustos Me dio sus amigos Van así Es su hermano Con sus masitas Ya se puso muchas En la boca Y tiene mas en sus manos El bebé lo mira Y se ríe Le convivian las masitas El bebé al final Era el ladrón Le robaba sus masitas Zip, zap Allá fue el hombre Eléctrico Sigue las reglas A salvo mis amigos Cuidado con el enchufo Nunca lo uses mojado Zip, zap Mojado Noto que se lo enchufé Porque, porque No puedo tocarlo Mojado Zip, zap Zip, zap Y te electrocutarás Seca tus manos Antes de tocarlo Zip, zap Zip, zap Si bien lo prometo Zip, zap Zip, zap Allá voy el hombre Eléctrico Sigue las reglas A salvo mis amigos Tengan cuidado No toques el enchufé Ten cuidado Nunca pongas tu dedo ahí ¿Por qué no puedo tocar el enchufé? Zip, zap Zip, zap Zip Te electrocutarás Oh no, cuidado No pongas tu dedo ahí Zip, zap Zip, zap Si bien lo prometo Zip, zap Zip, zap Zip Ten cuidado Sigan las reglas A salvo mis amigos No toques el enchufé Saca tus manos Antes de tocarlo Zip, zap Zip, zap Zip Si bien lo prometo Cucu, ¿dónde estás? Mi bebé está escondido Tras el caballet Te veo orejitas Son las orejitas De mi bebé Cucu, te veo Mi bebé se ríe Su gatito pretende Dormir para no ser visto Escondidas veo conmigo Esta vez familia puede encontrarme Me escondo sin reírme Silencio mi gatito Cucu, te veo Oculto tras el sofá Te abrazo fuerte Te abrazo fuerte Y amo tu sonrisa Te amo hasta la luna Y de vuelta Cucu, ¿dónde estás? Cucu, ¿dónde estás? Mi bebé está escondido Tras el tobogán Veo una cola Creo que es la cola De mi bebé Cucu, te veo Mi bebé Susurra A su cachorrito Silencio Te veo a ti Mi bebé Escondidas veo conmigo Escondidas veo conmigo Esta vez familia puede hallarme Me escondo y no susurro Mantente en silencio Grillo Cucu Cucu, te veo Detrás del puente de madera Te abrazo fuerte Amo tu sonrisa Te amo hasta la luna Y de vuelta Se me apisa en un castillo Rosa pinta minas cosas Rosas todo el día Se me pide tan Mi castillo Mira pinta minas cosas Toda el día Y pinta minas cosas De caballo Y árbol rosas Mi familia Mira pinta minas cosas Quinto minas cosas Toda el día Y el castillo Rosa Mantua Mi boló La ves Escha El cielo En el castillo Mida Tanta Un árbol Miró Al árbol Cierto Y el castillo Rosa Acá se Seca El castillo Mira Y parece que no son puros ni que pisaron Tan pareja que pisaron los árboles Tengo un y medio, un control remoto Rosa para cruzar juntos el botón Un control remoto ni dejando cruzar juntos el botón Un control rosa, control rosa Contra negro es mejor Podemos apoyar los niños y yo Hacemos todo para evitar que pisaron los árboles Si mi nariz nos agita con mi castillo de rosa Pinto bien las cosas de los estudios Y yo soy mamá con un castillo negro Pinto bien las cosas de los estudios Mi techo de palos rosas Mi avión y auto rosas Pinto bien las cosas de los estudios Arco iris y nubes Son rostros llorados Podemos apoyarnos y pasarlo Para evitar que lloren Hoy no sé, hoy no sé Tienes duros, ricos, dulces Pero los acudos, Twitch O sea de todo para que salgan todo el día La princesa está en el castillo El dragón viene a llevarsela Ella pide ayuda y el príncipe viene Persigue al ladrón y la salva El oso también lo persigue El mono usa un globo de aire caliente Pero el avión lo explota Vamos al avión del cerdito La princesa está encerrada El príncipe debe hallar la llave Mira hacia donde la flecha va Te guía hasta la llave La otra llave el oso debe conseguir Pero como evitar las pelotas Esto provoca que falle Debe ser rápido y hábil El mono quiere conseguir la llave Pero en el medio del lago está Un tiburón lo vigila Y el mono intenta nadar El mono vio una caña de pescar Pero el tiburón no está traído El mono encontró la manera De usar la caña para agarrar la llave La habitación tiene muchas pelotas La llave cuelga muy alto Suena la campana de advertencia La llave se eleva más alto Cerdito encuentra un camino Y pone las pelotas en su lugar La llave baja lentamente Cuando las pelotas correctas están El príncipe tiene la llave Date prisa y salva a la princesa Se ha abierto la cerradura Pero el dragón está volviendo Vamos a subirnos todos al avión El dragón los persigue por detrás El chorro de humo sale de la llave Se luye rápidamente de él El oso se para frente al espejo De repente un oso se mueve como él Eres mi invitador ¿Qué estás haciendo? El invitador dice no son real El oso enojado quiere encerrar el invitador Mira al espejo El invitador lo copia El oso empuja al invitador Y logra atraparlo El oso se ríe Eres mi único invitador El ser normal almacena Busca la pelota El arco de un invitador Aparece de repente Eres mi invitador Pues solo eres mi clon Oh no, no soy real No soy un invitador El oso enojado quiere atrapar al invitador Oh hay muchos hostuces en el arca El invitador los mira El cerdo lo empuja hacia el arca Hostuces y el invitador Está encerrado en el arca El conejo está parado Enfrente del armario De repente un invitador Se burla de él Oh eres falso Oh no, no lo has como yo Vete, vete de aquí Eres solo un invitador El conejo se pregunta Si aquí habrá un lindo vestido El invitador asoma la cabeza Y se mete al armario El conejo lo empuja Y cierra el armario Oh si el invitador Está encerrado Camtidonti toma una manzana Camtidonti se cayó Todos los guardias El rey y Susu No pudieron juntar No pudieron juntar A Camtidonti otra vez Camtidonti sube a un árbol Camtidonti se cayó Todos los guardias Todos los guardias del rey y Susu No lograron que Camtidonti vuelva a estar de pie Camtidonti Camtidonti va por la pared Una manzana Una manzana quiere recoger Todos los guardias del rey y Susu No pudieron juntar a Camtidonti otra vez Camtidonti sube a un árbol Una manzana Una manzana quiere recoger Ahora sí ya la pudo agarrar Pero ya no la puede comer más Camtidonti sube a un árbol A las ocho de la noche bailará y practicará Por mucho tiempo Practicando siempre Frente al espejo Se siente muy segura Con su actuación Pero se da cuenta Que no se ve bien Su cara está tan flaca Es por la ansiedad Con un kit de maquillaje Se mira en el espejo Sus mejillas y ojos negros Se ven muy mal Después llega mamá Y mira su cara Sonríe mientras saca Su kit de maquillaje Azul para los ojos Un poco de rubor Y sus labios con un Color rosa pastel Aún veo que Tu pelo no está bien Te cambiaré el peinado Y te verás genial Se ve tan casual Y muy disipado Con trenzas de arcoiris Será el mejor peinado Papá le comprará Un lindo vestido Con unos preciosos Zapatos rosados Con su vestido azul Y un molio muy bello En toda una princesa Se ha convertido ¡Suscríbete al canal!